Bueno, ayer una ministra que tenía que haber salido de ahí reprobada por innumerables actos de mediocridad, que todos ya sabemos, salió como una víctima. ¿Por qué? Pues por una mediocre parlamentaria de Vox. Un personaje infame, tan infame como los de Podemos, que bueno, pues hay mucha forma de decir las cosas, pero lo que dijo, el hacer un alegato a las relaciones conyugales del adversario para atacarlo, pues es de las cosas más lamentables que se pueden hacer y que peor imagen dan. Y que bueno, a sus admiradores seguro que les ha reforzado mucho, pero han perdido votos a mansalva ayer por esta cosa. Pero fíjese, le voy a decir una cosa, don Eurico, a la señora Toscano. Señora Toscano, usted que está en Vox, creo que conoce a un matrimonio que hay ahí, ¿no? Creo que a uno de ellos lo tiene al lado todos los días, ¿no? Señor Espinosa de los Monteros y la señora Rocío Monasterio. Matrimonio. ¿Usted cree, señora Toscano, que uno estaría ahí si no estuviera la otra o la otra no estaría ahí si no estuviera el otro? No sé cuál de los dos tenía más influencia en Vox. Iván. ¿Usted le ha dicho al señor Espinosa o a la señora Monasterio si se exploran bien? Porque me va usted a mí a decir que es que están ahí por sus méritos propios o porque son familia. ¿Y qué le parece a usted, señora Toscano, su compañero Ortega Smith, que resulta que es diputado en el Congreso y concejal en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Cómo se come eso, señora Toscano? Y su compañero Pedro Blanco, que es diputado en el Congreso por Zaragoza y concejal del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo narices se come eso? ¿Eso cómo se llama, señora Toscano? Ustedes son igual o más populistas que los de Podemos. ¿Y saben lo que han hecho? Suicidarse. Suicidarse políticamente. Eso es lo que han decidido. Y hoy, con el tuit que ha puesto esta tarde, jactándose aún más de lo que le dijo ayer a la ministra, ya han cavado su propia tumba. Enhorabuena. Otro proyecto político tirado por el suelo.